¿Cuáles son los pacientes con HINCHA y 3 son iguales? No todos los pacientes con HINCHA y 3 son iguales. Los pacientes que están estables y tienen pocas comorbilidades, preferimos hacer una resección con anastomosis primaria sin protección. Si ese paciente estable tiene muchas comorbilidades, a esa anastomosis preferimos protegerla. En cambio, si el paciente está inestable, lo más recomendado en nuestro equipo es hacer una operación de Harman que puede ser realizada en forma laparoscópica o abierta según la preferencia del cirujano actuante. La otra opción, que no usamos normalmente, pero es una alternativa para tener en cuenta, es en un paciente inestable realizar un lavado y drenaje y usar esto como un puente a una próxima cirugía programada. Gracias. 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 Gracias.